Este fin de semana ha sido de mucho trabajo para los integrantes de la Comisión Postuladora de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos se encuentra en desarrollo la reunión final que tiene por objetivo sacar esa nómina que será entregada al Congreso de la República. Mi compañero Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar y nos tiene informacional respecto a Alfredo. Buenas tardes. Así es, gracias José. Muy buena tarde, amigo televidente. Qué gusto saludarle este domingo. Tenemos una actualización informativa sobre lo que se está llevando a cabo en el interior del campus universitario de la Universidad Rafael Landívar. Esto en la zona 16 de la ciudad de Guatemala, en donde en este momento vemos que se encuentra reunida la Comisión de Postulación para la Dirección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Una actividad que se aplazó, está programada para este domingo a las 8 de la mañana. Sin embargo, conocemos que algunos decanos también participaron en esta postuladora para la elección de magistrados de la Corte de Apelación. Prácticamente se desvelaron toda la noche y aplazaron la sexta sesión para las 2 de la tarde. Inicia poco después de las 2 de la tarde. En este momento estamos en la sexta ronda de votaciones acá en el interior de este salón. Vemos como todos los comisionados están emitiendo su voto a viva voz. Recordemos que tienen que hacer esta tarea a más tardar este día domingo, porque ya mañana tendrá que presentarse la nómina con 26 aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia hacia el Congreso de la República. Recordemos que de los 312 expedientes evaluados, 199 aspirantes pasaron la línea de corte, mientras que 113 no lo lograron. De estos 199 expedientes que se están votando en este momento, saldrá la nómina de 26 candidatos. Esto se ha llevado a cabo desde las 3 de la tarde y estamos a la expectativa de lo que se vaya desarrollando, el avance en torno a estas votaciones de los aspirantes para ser parte de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Es parte de la actualización informativa que tengo a esta hora. Ha venido gran cantidad de personas acá a este lugar, entre medios de comunicación, observación internacional. De igual manera, vemos a personas particulares o algunas organizaciones civiles que han venido a garantizar, a ser garantes de que todo este proceso se lleve con transparencia. Ahora, auguramos largas horas de trabajo acá en este lugar. Estamos hablando que son 199 rondas de votación. En este momento se lleva a cabo la séptima ronda de votación. Vamos a estar a la expectativa para comunicarle a usted todos estos pormenores, todos estos detalles que se vayan generando aquí en este salón ubicado en la Universidad Rafael Landívar. Para que usted lleve a cabo, usted, perdón, lleve pues al tanto, está al tanto de todo este proceso que se dé en este lugar. Voy a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que se acerque a una de las pantallas para que usted también pueda conocer respecto a la evaluación que se realiza acá por parte de los comisionados. Están emitiendo los votos y como ustedes se pueden dar cuenta, pues se toca la ronda número 7, que es la que está en desarrollo, la ronda 7 de votaciones. Vamos a estar a la expectativa para darle a usted todos estos detalles que se están generando minuto a minuto luego de que se sesionara a las 3 de la tarde. Se tiene previsto un receso, pero ya sería hacia horas de la noche para que puedan de alguna manera cenar los comisionados y dar un descanso también a esta tarea que tiene que terminar en esta misma jornada, ya sea de noche o incluso de madrugada. Es parte de la información, el reporte que tenemos a esta hora de la tarde junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes al set principal. Muy bien, Alfredo Mendoza, muchísimas gracias por este completo reporte desde la sede de la Universidad Rafael Landívar, la que ha sido el centro de la atención desde la semana pasada y bueno, desde semanas anteriores con todo ese proceso que se ha venido siguiendo según el cronograma. Pero desde la semana pasada el tema de la integración ya de las nóminas recordará usted primero pues la corte de apelaciones, la nómina de corte de apelaciones que es compuesta por 312 aspirantes que ya se terminó ese trabajo en una jornada que fue prácticamente maratónica y que se espera que esta sea similar. Recordemos que mañana estas nóminas deben ser entregadas al Congreso de la República. Imágenes en vivo y en directo desde la Universidad Rafael Landívar, sede de las comisiones de postulación. Más adelante le tenemos una actualización. De momento nos vamos a una pausa y regresamos con más en TN y todo noticias.